Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, aquí estoy, un vídeo más para contarte muchísimas más historias golosas. No, en realidad no son muy golosas, pero te voy a contar más historias sobre los anuncios de Facebook en el mundo multinivel. Antes de nada, me estoy leyendo un pedazo de libros sobre Donald Trump, maravilloso. Sobre el personajillo este, muy interesante. Que siempre hay que aprender sobre todo un poco. ¿De qué te voy a contar? Antes de nada, hay un vídeo uno sobre el tema de los anuncios de Facebook en el mundo multinivel, por lo que vete para allá. En este segundo vídeo lo que te voy a contar es algo muy sencillo. Vosotros, los de la gente que tenéis negocios multinivel, 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 vuestra obsesión es conseguir gente que promocione vuestros productos, ¿vale? De puta madre. ¿Por qué no hacéis reuniones con ellos online y así no tenéis que estar yendo de un lado para otro siguiendo a la gente? ¿Cómo se puede hacer eso? Muy fácil. Le das al inicio del embudo, le das algo gratuito con tu anuncio de Facebook, algo relacionado con lo que luego vas a venderles, y luego le propones una reunión en la que le vas a vender lo que sea. Y esa reunión, pues la hacéis entre 4, 5, 6, 7 o 40 personas y ahí le explica a la gente, pues, cuál es el programa, qué es lo que vendéis, cuál es el programa que tenéis, etc. Para hacer esto, no hace falta ser astrofísico. Es muy simple. Te creas un link magnet muy simplón, relacionado con tu producto y con tus servicios, siempre eso, metes gente dentro de ese link magnet y luego, pues le dices, mira, el lunes a las 4 de la tarde nos reunimos todos en un hangout de YouTube que es privado y lo hacéis y punto. Este modelo es un modelo que ha hecho ya 70.000 personas y si aterrizas en el mundo multinivel es el modelo que realmente te va a funcionar. Porque es un modelo en el que rompes la barrera esa del multinivel, es un timo y luego también, pues, te dejas de gilipolleces y directamente le ofreces a la persona la opción esta de trabajo. La mayoría de multinivel lo que hacéis es que le ofrecéis el producto, en realidad no le ofrecéis directamente el producto, lo que hacéis es le ofrecéis una oportunidad de trabajo que me parece de puta madre que es una oportunidad de trabajo, eso sí, algunas veces con unas condiciones mucho más jodidas que otras, ¿no? A la hora de promocionar el producto y las comisiones, que cualquiera que me esté viendo aquí que se esté planteando qué hacer con una empresa multinivel, la que le están diciendo de si quiere entrar o no, que se fije muy bien en las comisiones y cuánta gente necesita para vender ese producto, porque siempre ahí está la clave, ¿vale? Calcular el número de gente que necesitas para vender los determinados productos que tú quieres para recuperar la inversión, etc. Ni que decir, tiene el número de gente que necesita hablar para luego conseguir vender eso. Sí que claro, me dirás, bueno, estoy empezando, no tengo ni puta idea de cuánta gente necesito. Pues entonces, ¿qué te recomendaría yo? Pues ir lo más tranquilo posible con este tema. Si te dicen que hay una oferta especial para entrar en multinivel, pues por más, pues no te lances y ve poco a poco. Implementa lo que te digo, anuncios de Facebook en el que el anuncio es un gancho con un recurso gratuito relacionado sobre lo que hacéis y luego, pues, una reunión con la persona diciéndole, oye, lo mejor que puedes hacer en tu puta vida es meterte en este programa multinivel, ¿vale? Bueno, creo que con esto ya te estoy explicando bastante bien cuáles son las claves de los anuncios. En ningún momento te estoy diciendo que pongas una foto, una foto fea que te den en un catálogo de forma repetida. Así que, es otra forma de hacer las promociones de los negocios multinivel en Facebook y es la forma en la que realmente te va a funcionar. Porque a mi caso, sea multinivel o no, estás creando un negocio y los negocios de que se basan en confianza y la confianza se genera con este tipo de cosas, por lo menos, en Internet, ¿vale? Bueno, si tienes cualquier duda, hay una zona aquí de comentarios que, ¡buah! la puso un señor de YouTube, bueno, y está maravillosa. Sí que es verdad que alguna vez, alguno que una vez que otra, se ponen muchas gilipolleces, pero bueno, muchas veces me preguntáis cosas y os responderé la semana que viene hay un vídeo de respuestas a todos aquellos que me ponéis comentarios que tengo unos cuantos, unas cuantas preguntas, ¿vale? Bueno, ya sabes que esto es un vídeo diario que nos vamos a ver durante todo el puñetero 2018, todos los días, sí, así que suscríbete al canal y nos vamos a ver en el vídeo de mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!